Instaré Poder Instaré Poder Instaré Poder Instaré Poder Despre Acercade Despre Acercade Despre Acerca de Despre Acerca de Demaisus Encima Demaisus Encima Demaisus Encima Demaisus Encima Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Speriat Temeroso Speriat Temeroso Speriat Temeroso Speriat Temeroso De acuerdo 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 Permite Permitir Permite Permitir Permite Permitir Permite Permitir permitir deja ya deja ya deja deja ya impromulta pedir prestado impromulta pedir prestado impromulta pedir prestado impromulta pedir prestado ambi ambos ambi ambos ambi ambos ambi ambos instare poder instare poder despre acerca de despre acerca de demaisus encima demaisus encima aventura aventuras aventura aventuras speriat speriat temeroso speriat temeroso de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo ya 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 impromulta pedir prestado impromulta pedir prestado ambi 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 ambos da semena además da semena además da semena además da semena ambulanza 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 ambulancia printre entre printre Jentre, prindre, jentre, prindre, jentre, Ñnger, ángel, 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 furios, enojado, furios, enojado. Furios, enojado, furios, enojado, orche, alguna, orche, alguna, argumenta, discutir, argumenta, discutir. Argumenta, discutir, argumenta, discutir, în jurul, alrededor. În jurul, alrededor, în jurul, alrededor. În jurul, alrededor. A se prezenta, frecventă. Asistir. A se prezenta, frecventă. Asistir. A se prezenta, frecventă. Asistir. Treza. Despierto. Treza. Despierto. Treza. Despierto. Treza. Despierto. De a semena. Tocu, da semena, además, de a semena, además. Ambulanzo. Ambulancia. Ambulanzo. Ambulancia. Prende, entre, 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 angel, 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 furios, enojado, furios, enojado. Orice, alguna, argumenta, discutir, argumenta, discutir, înjurul, alrededor, înjurul, alrededor. A se presenta, fregventa, asistir. A se presenta, fregventa, asistir. Traza, despierto. Traza, despierto. Rú, malo. Rú, malo. Rú, malo. Rú, malo. Básquet. Baloncesto. Básquet. Baloncesto. Básquet. Baloncesto. Básquet. Baloncesto. baie bañera baie bañera baie bañera plazo playa plazo playa plazo playa doarece por que doarece por que doarece por que doarece por que deveni volverse deveni volverse deveni volverse deveni volverse En spate, detrás. ¿Creer? 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 ¿Aparținan. pertenecerá, apartine, pertenecerá, apartine, pertenecerá, apartine, pertenecerá, junto a, 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 Rú. Malo. Rú. Malo. Básquet. Baloncesto. Básquet. Baloncesto. Bae. Bañera. Bae. Bañera. Plajo. Playa. Plajo. Playa. Doarece. Por qué. Doarece. Por qué. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Inspate. Detrás. Inspate. Detrás. Crede. Creer. Crede. Creer. Aparcine. Pertenecerá. Aparcine. Pertenecerá. Lungo. Junto a. Lungo. Junto a. Muy bien. Mejor. Mai bine. Mejor. Mai bine. Mejor. Mai bine. Mejor. Înte, entre, mușca, mordedura. Musca, mordedura, empotriba, en contra, amar, amargo. Amar, amargo, amar, amargo. Bloquear, 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 bloquear. Bloquear, sangre, sangre, sangre. Asufla, soplo. Asufla, soplo. Asufla, soplo. Asufla, soplo. Bond, embotar. Bond, embotar. Bond, embotar. Bond, embotar. O altă. Otro. O altă. Otro. O altă. Otro. O altă. Otro. Muy bien. Mejor. Muy bien. Mejor. Entre. 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 Mușca. Mordedura. Mușca. Mordedura. Impotriva. Encontra. Impotriva. Encontra. Amar. Amargo. Amar. Amargo. Bloc. Bloquear. Bloc. Bloquear. Sunge. Sangre. Sunge. Sangre. Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Bund. Embotar. Bund. Embotar. O alto. Otro. O alto. Otro. Public. Audiencia. Public. Audiencia. Public. Audiencia. Public. Audiencia. Plictisitor. Aburrido. ¿Cinaba? Nadie. ¿Cinaba? Nadie. ¿Cinaba? Nadie. China va. Nadie. Orcum. De todas formas. Orcum. De todas formas. Orcum. De todas formas. Orcum. De todas formas. Scusa. Pedir disculpas. Scusa. Pedir disculpas. Scusa. Pedir disculpas. Scusa. Pedir disculpas. Aprecia. Apreciar. Aprecia. Apreciar. Aprecia. Apreciar. Apreciar. Pauso. Descanso. Pauso. Descanso. Pauso. Descanso. Pauso. Descanso. Luminoso. Brillante. Luminoso. Brillante. Luminoso. brillante aduche traer aduche traer aduche traer aduche traer gundoc insecto gundoc insecto gundoc insecto gundoc insecto public audiencia public audiencia plictisitor aburrido plictisitor aburrido chinava nadie chinava nadie orcum de todas formas orcum de todas formas excusa pedir disculpas excusa pedir disculpas aprecia apreciar aprecia apreciar pauso descanso pauso descanso luminos brillante luminos brillante aduche traer aduce traer gundoc insecto gundoc insecto capitan 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 ingrigire ingrigire cuidado ingrigire cuidado ingrigire ingrigire cuidado desene animat dibujos animados desene animat dibujos animados desene animat dibujos animados desene animat dibujos animados banliek is efectivo banliek is efectivo banliek is Efectivo Efectivo Castillo Causa ¿Por qué? ¿Por qué? Causa ¿Por qué? Causa ¿Por qué? Cerbato Celebrar Cerbato Celebrar Cerbato Celebrar Cerbato Celebrar Secol Siglo Siglo Secol Siglo Secol Siglo Anomit Cierto Anomit Cierto Anomit Cierto Anomit Cierto Cierto Y Eftin Barato Eftin Barato Eftin Barato Eftin Barato Capitan Capitan Capitán Ingrigir Cuidado Desen animat Dibujos animados Bani liquizi Efectivo Bani liquizi Efectivo Castel Castillo Castel Castillo Causa ¿Por qué? Causa ¿Por qué? Sorbetor Celebrar Sorbetor Celebrar Secol Siglo Secol Siglo Anomit Cierto Anomit Cierto Jeftin Barato 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 Alegre Escoger Alegre Escoger. Círculo. Claso. Clase. Claso. Clase. Claso. Clase. Claso. Clase. Intelligent. Inteligente. Intelligent. Inteligente. Intelligent. Inteligente. Inteligente. Aúrca. subida, aurca, subida, aurca, subida, aurca, subida. Cuasto, costa, cuasto, costa, cuasto, costa, cuasto, costa, colectara. Recoger, colectara, colegio, universidad. Colegio, universidad. Colegio, universidad. Colegio, universidad. Peine. Confortabil. Cómodo. Confortabil. Cómodo. Confortabil. Cómodo. Alegge. Escoger. Alegge. Escoger. Círculo. Círculo. Claso. Clase. Claso. Clase. Inteligent. Inteligente. Inteligent. Inteligente. Aurca. Subida. Aurca. Subida. Cuasto. Cuasto. Costa. Cuasto. Costa. Colectara. Recoger. Colectara. Recoger. Colegio. Universidad. Colegio. Universidad. Peine. 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 Confortabil. Cómodo. Confortabil. Cómodo. Compaña. Empresa. Compaña. Empresa. Compaña. Compaña. Empresa. Compaña. Empresa. Plunge. Quejar. Plunge. Quejar. Plunge. Quejar. Calculator. Computadora. Calculator. Computadora. Calculator. Computadora. Calculator. Computadora. Confunda. Confundir. Confunda. Confundir. Confunda. Confundir. Confunda. Confundir. Construir Felicitare Felicidades Felicitare Felicidades Felicitare Felicidades Felicitare Felicidades Contiene 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 Tsoj Ajedrez Tsoj Ajedrez Tsoj Ajedrez Tsoj Ajedrez Quien es Chino Quien es Chino Quien es Chino Quien es Chino Continua Continuar 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 Compaña Empresa Compaña Empresa Plunge Quejar Plunge Quejar Calculator Computadora Calculator Computadora Confunda Confundir Confunda Confundir Construir 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 Felicitare 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 Felicidades Contiene 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 Tsoj Ajedrez Tsoj Ajedrez Quien es Chino Quien es Chino Continua Continuar 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 Copie Duplo Copie Duplo Copie Duplo Balón Burbuja Balón Burbuja Balón Burbuja Balón Burbuja Atent Cuidadoso Atent Cuidadoso Cuidadoso Atent Cuidadoso Atent Cuidadoso Pestaro Cueva Pestaro Cueva Pestaro Cueva Pestaro Cueva clar, claramente, dulap, armario, dulap, armario, dulap, armario, dulap, armario, dulap, armario, correct, correcto, correcto, correct, correcto, tu se, tosh, tu se, tosh, tu se, tos numara contar numara contar numara contar numara contar cuplu pareja cuplu pareja cuplu pareja copie dubbo copie dubbo balón burbuja balón burbuja atent cuidadoso atent cuidadoso pesterop cueva pesterop cueva clar claramente clar claramente dulap armario dulap armario correct correcto 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 tos tuse tos tuse tos numara contar numara contar cuplu pareja cuplu pareja curaes valor curaes valor curaes valor que exceptia excepto que exceptia excepto que exceptia excepto scheme valutar intercambiar scheme valutar intercambiar scheme valutar intercambiar scheme valutar intercambiar crea 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 Crear Perículos Peligroso Perículos Peligroso Perículos Peligroso Peligroso En tuneric Oscuro En tuneric Oscuro En tuneric oscuro en tuneric oscuro muerto 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 drago querido drago querido drago querido drago querido delicioso 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 Diccionar Diccionario Diccionar Diccionario Diccionar Diccionario Diccionar Diccionario Courage Valor Courage Valor Que exceptía Excepto Que exceptía Excepto Skimvalutar Intercambiar Skimvalutar Intercambiar Crea Crear Crea Crear Perículos Peligroso 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 Entuneric Entuneric Oscuro Entuneric Oscuro Mort Muerto 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 Drago Querido Querido Drogo Querido Delisioso Delicioso 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 Diccionar Diccionario DICCIONAR DICCIONARIO DIFERITE DIFERENTE 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 DIFÍCIEL 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 difícil, 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 harnic, diligente, harnic, diligente, harnic, diligente, harnic, diligente, A decenar dibujar. Pe parcursul. Durante. Din timp. Temprano. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Altfel. Más. Altfel. Más. Altfel. Más. Altfel. Más. Genat. Desconcertado. Genat. Desconcertado. Genat. Desconcertado. Genat. Desconcertado. Diferit. Diferente. Diferit. Diferente. Difícil. 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 Harnic. Diligente. Harnic. Diligente. Dubla. Doble. Dubla. Doble. A decenar. Dibujar. A decenar. Dibujar. Pe parcursul. Durante. Pe parcursul. Durante. Durante. Dintimpe. Temprano. Dintimpe. Temprano. Vier. Ya sea. Vier. Ya sea. Altfel. Más. Altfel. Más. Genat. Desconcertado. Genat. Desconcertado. Ingenier. Ingeniero. 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 Ingenier. Ingeniero. Destule. Suficiente. Descule. Suficiente. Destule. suficiente instalar introducir entrar introducir entrar introducir entrar introducir entregar entrare entrada entrare Entrada Escapar Quiar Incluso Vrodato Siempre Vrodato Siempre Vrodato Siempre Vrodato Siempre Excitar 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 Esperar Aceptar, esperar. Arputar, podría. Arputar, podría. Arputar, podría. Arputar, podría. Inginer. Ingeniero. Inginer. Ingeniero. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Introduce. Entrar. Introduce. Entrar. Entrare. Entrada. Entrare. Entrada. Evadare. Escapar. Evadare. Escapar. Quiar. Incluso. Quiar. Incluso. Vrodato. Vrodato. Siempre. Vrodato. Siempre. Excitar. 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 Acceptar. Esperar. Acceptar. Esperar. Arputar. Podría. Podría. Arputa. Podría. Sparge. Grieta. Sparge. Grieta. Sparge. Grieta. Sparge. Grieta. Peatones. Trechere de pietón. Paso de peatones. Trechere de pietón. Paso de peatones. Corona. 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 zilnik diario zilnik diario zilnik diario zilnik diario data fecha data fecha data fecha de jeffa datajes projectant diseñador projectant diseñador projectant diseñador projectant diseñador autob tol a octavo autob tol a Octavo Aloptular Octavo Diferenzo Diferencia Diferencio Diferencia 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 Dinosaur Dinosaurio Dinosaur, Dinosaurio Ametit, Mareado Sparge, Grieta Trecere de pietón, Paso de peatones Corona Corona Zilnic Diario Data Fecha Proyectant Diseñador Proyectant Diseñador Aloptula Octavo Aloptula Octavo Diferenzo Diferencia Diferenzo Diferencia Dinosaur Dinosaur Dinosaurio Dinosaur Dinosaurio Ametit Mareado Ametit Mareado Dorinzo Deseo Dorinzo Deseo Dorinzo Deseo Dorinzo Deseo Prof Polvo Prof Polvo Prof Polvo Prof Polvo Fiecare Cada Fiecare Cada Fiecare Cada Fiecare Cada Deseo 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 Explica 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 explica, explique, exprés, exprimir, exprés, exprimir, exprés, exprimir, exprés, exprimir. Echec, fracaso, echec, fracaso, echec, fracaso. ESEC FRACASO CELEBRU FAMOSO CELEBRU FAMOSO CELEBRU FAMOSO CELEBRU ERRUARE CULPA ERRUARE CULPA ERRUARE ERRUARE CULPA FRICO TEMOR FRICO TEMOR FRICO TEMOR TEMOR DORINZO DESEO DORINZO DESEO PROF POLVO PROF POLVO FIECARE CADA FIECARE CADA UNSPRASECELIA UNDECIMO UNSPRASECELIA UNDECIMO EXPLICA EXPLIQUE EXPLICA EXPLICA EXPLIQUE EXPRESS EXPRIMIR EXPRESS EXPRIMIR EXPRIMIR EXPRESS 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 IMPORTED EXPRESS E ISPAC Temor. Frico. Temor. Feuer. 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 Fiebre. Campo. Completati. Llenar. Completati. Llenar. Completati. Llenar. Completati. Llenar. Gosi. Encontrar. Gosi. Encontrar. Gosi. Encontrar. Dejet. Dedo. Dejet. Dedo. Dejet. Dejete. Dedo. Trimul. Primero. Trimul. Primero. Trimul. Primero. Trimul. Primero. Repara. Cijar. Repara. Cijar. Repara. fijar, repara, fijar, poder, piso, poder, piso, poder, piso, poder, piso, urmo, seguir, urmo, seguir, urmo, seguir, urmo, seguir, straín, exterior, straín, exterior, straín, exterior, straín, exterior, febro, fiebre, febro, fiebre, camp, campo, camp, campo, completati, llenar, completati, llenar, gosí, encontrar, gosí, encontrar, deget, dedo, deget, dedo, primul, primero, primul, primero, repara, fijar, repara, fijar, poder, piso, poder, piso, urmo, seguir, urmo, seguir, straín, exterior, straín, exterior, agüita, olvidar, agüita, olvidar, agüita, olvidar, agüita, olvidar, ierta, perdonar,塔, perdonar, ierta, perdonar, llorta, perdonar. al patrula, cuarto, al patrula, cuarto. Al patrula, cuarto, câștig, gananția, câștig, gananția, obține, obtener, obține, obtener, obține, obtener, obține, obtener, cadou, regalo, cadou, regalo, cadou, regalo, dar, 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 Globo Flipich Pegamento Flipich Pegamento Flipich Flipich Pegamento Puerto Gol Puarto Gol Puarto Gol Puarto Gol Agüita Olvidar Agüita Olvidar Yorta Perdonar Yorta Perdonar Al patrula Cuarto Al patrula Cuarto Căștig Ganancia Căștig Ganancia Obține Obtener Obține Obtener Cadou Regalo Cadou Regalo Da Dar Da Dar Glob Globo Glob Globo Globo Plipich Plipich Pegamento Plipich Pegamento Plipich Puarto Gol Puarto Gol Mi Bu 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 buen, bueno, calidad, grado, calidad, grado, calidad, grado, calidad, grado, absolvent, graduado, absolvent, graduado, absolvent, graduado, hierba, 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 tienda de comestibles. creste, crecer, 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 crecer. Crecer. Guía. Gimnasio. Gimnasio. Obicei. Habito. Jumatate. Mitad. Jumatate. Mitad. Jumatate. Mitad. Jumatate. Mitad. Bun. Bueno. Bun. Bueno. Calitate. Grado. Calitate. Grado. Absolvent. Graduado. Absolvent. Graduado. Hierbo. Hierba. Hierbo. Hierba. Bocanier. Tienda de comestibles. Bocanier. Tienda de comestibles. Creshte. Crecer. Creshte. Crecer. Gui. 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 mitad, muner, encargarse de muner, encargarse de muner, encargarse de muner, encargarse Recolta – cosecha Favorito – favorito Favorito Prietenos Simpatico Zadornici Frustrar Zadornici Frustrar Zadornici Frustrar Zadornici Frustrar Mai de parte Promover Mai de parte Promover Mai de parte Promover Mai de parte Promover Garaje Chocan Martillo Chocan Martillo Martillo Chocan Martillo Batisto Pañuelo Batisto Pañuelo Batisto Pañuelo Odio 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 Mener Encargarse de Mener Encargarse de Recolta Cosecha Recolta Cosecha Favorit Favorito 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 Prietenos Simpatico Prietenos Simpatico Zodornici Frustrar Zodornici Frustrar Promover 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 Garaje 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 Chocan 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 Martillo Chocan Chocan Martillo Batisto Pañuelo Batisto Pañuelo Pañuelo Horro Horro Odio Odio Oer 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 Cher Cielo. Cher. Cielo. Cher. Cielo. Cher. Cielo. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Esconder. 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 Drometzi. Excursionismo. Drometzi. Excursionismo. Drometzi. Excursionismo. Drometzi. Excursionismo. Historia. Historia. Pasione. Hobby. Vacanso. VACACIONES HONESTO HAMBRIENTO OÍR CIELO GREU PESADO GREU PESADO ASCUNDER ESCONDER ESCONDER DROMEZI EXCURSIONISMO DROMEZI EXCURSIONISMO HISTORIA 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 PASIUNE HOBBY PASIUNE HOBBY VACANZO VACACIONES VACANZO VACACIONES VACACIONES SINCER HONESTO HONESTO FLOMUND HAMBRIENTO FLOMUND HAMBRIENTO Hambriento. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Tronit. Gerir. Tronit. Gerir. Tronit. Gerir. Tronit. Gerir. Daco. sí, daco, sí, daco, sí, daco, sí, insulo, isla, insulo, isla, insulo, isla, gem, mermelada, gem, mermelada, gem, mermelada, gem, mermelada, borcán, tarro, borcán, tarro, borcán, tarro, borcán, tarro, loc de munca, trabajo, loc de munca, trabajo, loc de munca, trabajo, loc de munca, trabajo, adera, unirse, adera, unirse, adera, unirse, junglo, selva, junglo, selva, junglo, selva, junglo, selva, duvart, solo, duv, solo, duvart, solo. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Tronit. Herir. Tronit. Herir. Daco. Si. Daco. Si. Insulo. Isla. Insulo. Isla. Gem. Mermelada. Gem. Mermelada. Borcán. Tarro. Borcán. Tarro. Loc de munca. Trabajo. Loc de munca. Trabajo. Trabajo. Aderá. Unirse. Aderá. Unirse. Junglo. Selva. Junglo. Selva. Duar. Solo. Duar. Solo. Apastra. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Mantener. Copil. Niño. Copil. Niño. Copil. Niño. Copil. Niño Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Pisoy Gatito Pisoy Gatito Pisoy Gatito Pisoy gatito shti saber shti saber saber shti saber lago 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 limbo idioma limbo idioma limbo idioma limbo idioma spolotoria lavanderia spolotoria lavanderia spolotoria lavanderia spolotoria lavandería lénes perezoso lénes perezoso lénes perezoso lénes perezoso antrumuta prestar antrumuta prestar antrumuta prestar antrumuta prestar apastra mantener apastra mantener copil niño copil niño bucatería cocina bucatería cocina pisoy gatito pisoy gatito shti 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 saber lak lago lak lago limbo limbo idioma limbo idioma spolotoria lavandería spolotoria lavandería lavandería lénes perezoso lénes perezoso perezoso antrumuta prestar antrumuta prestar lasap dejar lasap dejar lasap dejar limito límite 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 Límite, línea, 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 esculta, escucha, esculta, escucha, esculta, escucha, esculta, Escucha Blocare Bloquear Blocare Bloquear Blocare Bloquear Blocare Bloquear Durere de cap Dolor de cabeza 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 Elicopter Helicoptero Elicopter Helicoptero 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 Îmbroțișare Abrazo Îmbroțișare Abrazo. Imbrotishare. Abrazo. Imbrotishare. Abrazo. Ignora. Ignorar. Ignora. Ignorar. Ignora. Ignorar. Interior. Dentro. Interior. Dentro, interior, dentro, interior, dentro. Lasap, dejar, lasap, dejar. Límite, límite, límite. Límite, línea, línea, línea. Asculta, escucha, escucha. Blocare, bloquear, bloquear. Durere de cap. Dolor de cabeza. Durere de cap. Dolor de cabeza. Helicopter. Helicoptero. 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 Îmbrotisare. Abrazo. Îmbrotisare. Abrazo. Ignora. Ignorar. Ignora. Ignorar. Interior. Dentro. Interior. Dentro. Interesant. Interesante. Interesant. Interesante. Interesant. Interesante Pune Laico Vida Vida Singuratic Solitario Mult Mucho Mult Mucho Mult Mucho Mult Mucho Norocos Suerte Norocos Suerte Norocos Suerte Norocos Suerte Machina Máquina Machino Máquina Machino Máquina Machino Máquina Nebún Enojado Nebún Enojado Nebún Enojado Nebún Enojado Má cinco Manero Manera Manero Manera 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 Marte, marzo, 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 marzo. Interesant, interesante, interesante, interesante. Cune, laico. Cune, laico. Viață, vida. Viață, vida. Singuratic, solitario. Singuratic, solitario. Mult, mucho. Mult, mucho. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Machino. Máquina. Machino. Máquina. Nebun. Nebun. Enojado. Nebun. Enojado. Maniera. Manera. Maniera. Manera. Marte. Marzo. Marte. Marzo. Piazo. Piazo. Mercado. Piazo. Mercado. Piazo. Mercado. Căsători. 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 Casar Mai Mayo Mai Mayo Mai Mayo Mai Mayo Ensemna Media Ensemna Media Ensemna Media Media Mediacamente. Medicina. 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 Mencionar. 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 Mishlock. Medio. Mishlock. Medio. Mishlock. Medio. Mente. Minte. Mente Perder Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Baño Dinero Baño Dinero Baño Dinero Baño Dinero Piazo Mercado Piazo Mercado Cásatóri Cásar Cásatóri Cásar Mai Mayo Mai Mayo Insemna Media Insemna Media Medicament Medicina 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 Menzione Mencionar 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 Mijloc Medio Mijloc Medio Minte Mente Minte Mente Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Baño Dinero Baño Dinero Mijare Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Film Película Film Película Film Película Film Película Museo 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 Trebuie sa Debe Trebuie sa Debe Trebuie sa Debe Trebuie sa Debe Cui Uña Cui Uña Cui Uña Cui Uña Navoie Necesitar Navoie Necesitar Navoie Necesitar Navoie Necesitar Vecin Vecino Vecin Vecino Vecin Vecino Vecino Nervioso Agitat Nervioso Agitat Nervioso Nun Nunca Nunca Nun Nunca Nun Nunca Nishare Nishare Movimiento Nishare Movimiento Nishare Movimiento Nishare Movimiento Movimiento Nishare Film Película Film Película 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 Museu Museo Museo Trebuje sa Debe Trebuje sa Debe Cui Uña Cui Uña Navoje Necesitar Navoje Necesitar Vecin Vecino Vecin Vecino Agitat Nervioso Agitat Nervioso Nunca 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 Ziar Periódico Ziar Periódico Ziar Periódico Ziar Periódico Frumos Agradable Frumos Agradable Frumos Agradable Frumos Agradable Nimen 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 Nadie Nimen Nadie Nimen Nadie Nimen Nadie Tare Ruidosamente Tare Ruidosamente Tare Ruidosamente Tare Ruidosamente En estiintare Darse cuenta En estiintare Darse cuenta En estiintare Darse cuenta En estiintare Darse cuenta Ulei Petroleo Ulei Petroleo Ulei Petroleo Ulei Petroleo O singura data Una vez 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 Mech Partido Mech Partido Mech Partido Mech Partido Partido Mesura Medida Mesura 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 Medida Mesura Mesura Medida Miracle Milagro Miracle Miracle Milagro Miracle Miracle Milagro Ziar Ziar Periódico Ziar Periódico Ziar Periódico Tare Tare Ruidosamente Tare Ruidosamente Tare Înștiințare Dar se cuenta Înștiințare Dar se cuenta Ulei Petroleo Ulei Ulei Petroleo Petroleo O singura data Una vez O singura data Una vez O singura data Mech Partido Mech Partido Mech Partido O ține Miracle Milagro Miracle Miracle Milagro Miracle Xelами Măs Xelamai Más Xelami Xelami Más Xelai Más Qurat Oredenado rat ordenado ruidoso ruidoso nimic nada nimic nada da multa uj a menudo da multa uj a menudo nu mai solamente nu mai solamente nu mai solamente nu mai solamente orden 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 prpiu 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 ambalaes paquete ambalaes paquete ambalaes paquete, embalaje, paquete, dureré, dolor, dureré, dolor, dureré, dolor, dureré, dolor. Chalmai, más, chalmai, más. Curat, ordenado, curat, ordenado. Zgomotos, ruidoso, zgomotos, ruidoso. Nimic, nada, nimic, nada. De multe ori, a menudo. De multe ori, a menudo. Numai, solamente. Numai, solamente. Orden, orden. Orden, orden. Propio, 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 propio. Embalaje, paquete, embalaje, paquete. Durere, dolor, dureré, dolor. Pereche, par, pereche, par, pereche, par. Palat, palacio, palat, palacio, palat, palacio. Palat, palacio, palat, palacio. Perdón. Treche. Pasar. Treche. Pasar. Treche. Pasar. Treche. Pasar. Paz. Pache. Paz. Pache. Paz. Pache. Paz. Imágin. Imágen. Imágin. Imágen. Imágin. Imágen. Imágen. Bucato. Trozo. Bucato, trozo, farfuría, plato, farfuría, plato, farfuría, plato, farfuría, plato, farfuría, plato, Cartof, patata, practica, 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 practica. Pereche, par, palat, palacio, palat, palacio. Pardon, perdón, pardon, perdón. Treche, pasar. Treche, pasar. Pace, paz. Pace, paz. Imagine, imagen. Imagine, imagen. Bucato, trozo. Bucato, trozo. Farfurie, plato. Farfurie, plato. Cartof, patata. Cartof, patata. Precio, práctica. Practico, practica. Presera, preserir. Presera, preserir. 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 Premio Traje Jalar Traje Jalar Traje Jalar Jalar Elef Jalumno Elef Jalumno Elef Jalumno Elef Jalumno Aposatzi Jampujar Aposatzi Jampujar Aposatzi Jampujar Aposatzi Jampujar Sfert Trimestre Sfert Trimestre Sfert Trimestre Sfert Trimestre Rápid Rápido Rápid Rápido Rápid Rápido Rápid Rápido Destulde Bastante, destulde, bastante, destulde, bastante, destulde, bastante. Curso, carrera, curso, carrera, curso, carrera, curso, carrera. Aumento. Preferir. Premio. 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 Traje. Jalar. Traje. Jalar. Elef. Alumno. Elef. Alumno. Aposadzi. Empujar. Aposadzi. Empujar. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Rapid. Rápido. Rapid. Rápido. Destulde. Bastante. Destulde. Bastante. Curso. Carrera. Curso. Carrera. Arídica. Aumento. Arídica. Aumento. Citit. Ler. Citit. Ler. Citit. Ler. Refusa. Citit. Leer. Refusa. Desperdicios. Refusa. Desperdicios. Refusa. Desperdicios. Refusa. Desperdicios. Reparar. Reparar. Reparatie. Reparar. Reparatie. Reparar. Opus. Opuesto. Opus. Opuesto. Opus. Opuesto. Opus. Opuesto. inafara, fuera de, inafara, fuera de, inafara, fuera de, trecut, pasado, trecut, pasado, trecut, pasado arágido maní arágido maní arágido maní arágido maní pielizo pelar pielizo pelar pielizo pielizo pelar persoano persona 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 vorog por favor vorog por favor vorog por favor Por favor, por favor, por favor, citit, leer, citit, leer, refuza, desperdicios, refuza, desperdicios, reparatie, reparar, reparatie, reparar, opus, opuesto, opus, opuesto, inafara, fuera de, inafara, fuera de, trecut, pasado, trecut, pasado, arájido, maní, arájido, maní, pielizo, pelar, pielizo, pelar, persoano, persona, persoano, persona, vorog, por favor, vorog, por favor, oficial postal, oficina postal, ofichul postal, oficina postal, ofichul postal, oficina postal, privat, privado, Répede, con rapidez. Répede, con rapidez. Répede, con rapidez. Réestabilí, restaurar. Réestabilí, restaurar. Réestabilí, restaurar. Réestabilí, restaurar. Regreso Bogat Rico Rulou Rodar Rulou Rodar Rulou Rodar Rosa Trandafir Rosa Trandafir Rosa Trandafir Rosa Ne políticos Grosero Ne políticos Grosero Ne políticos Grosero Ne políticos Grosero Te grabes ti Prisa Te grabes ti Prisa Te grabes ti Prisa Te grabes ti Prisa Oficial Postal Oficina Postal Oficial Postal Oficina Postal Privat Privado Privat Privado Repede Con rapidez Repede Con rapidez Restabili Restabili Restaurar Restabili Restaurar Intoarcere Regreso Intoarcere Regreso Bogat Rico Bogat Rico Rulou Rodar Rulou Rodar Trandafir Rosa Trandafir Rosa Ne políticos Grosero Ne políticos Grosero Te grabes ti Prisa Te grabes ti Prisa Naviga Bela Naviga Bela Naviga Bela Naviga Bela Serrat Cerat Shalado Cerat Misip Arena Myzip Arena Misip Arena Misip Misip Arena Salvattsly salvar programar programar ciencia 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 Para. Parecer. Para. Parecer. Proposición. Frase. Proposición. Frase. Servir. 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 Forma Acción Compartir Raft Gestante Strolucir Brillar Strolucir Brillar Traje Disparar Mic de statura Corto Mic de statura Corto Mic de statura Corto Mic de statura Corto Strigat Gritar Strigat Gritar Strigat Gritar Strigat Gritar Servi Servir Servi Servir Amigos Mulți Varios Mai Mulți Varios Trebuie Debera Trebuie Debera Forma 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 Acciune. Compartir. Acciune. Compartir. Raft. Estante. Raft. Estante. Strolucire. Brillar. Strolucire. Brillar. Trage. Disparar. Trage. Disparar. Mic de statura. Corto. Mic de statura. Corto. Strigăt. Gritar. Strigăt. Gritar. Spectacol. Espectáculo. Spectacol. Espectáculo. Spectacol. Espectáculo. Tímid. Tímido. 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 Semn. Firmar. Semn. Firmar. Semn. Firmar. Semn. Firmar. Thakut. Silencio. Thakut. Silencio. Thakut. Silencio. Thakut. Silencio. Decand. Ya que. 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 Don, señor Está sentar Está sentar Sexto 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 Morimeo Tamaño Morimeo Tamaño Ocolire Omitir Ocolire Omitir Ocolire Omitir Ocolire Omitir Espectáculo 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 Firmar Tocut Silencio Tocut Silencio Decante Dice 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 Señor Dice Señor Dice Sexto. Móril meu. Tamaño. Ocolire. Omitir. Omitir. Dormir. 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 Netedu. Suave. Netedu. Suave. Netedu. Suave. Netedu. Suave. Astronot. Estornudar. Astronot. estornudar, estronut, estornudar, estronut, estornudar, asade, así que, asade, así que, asade, así que, sol, suelo, sol, suelo, sol, suelo, sol, suelo, stare bruto, áspero, stare bruto, áspero, stare bruto, áspero, sac, saco, sac, saco, sac, saco, saco, sac, saco, saco. Asustado. Al șaptelea. Septimo. Al șaptelea. Septimo. Al șaptelea. Septimo. Al șaptelea. Séptimo. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Neted. Suave. Neted. Suave. Estronut. Estornudar. Estronut. Estornudar. Asa de. Así que. Asa de. Así que. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Stare. Est routine. Stare brutto. Aspero. Ac. Saco. Sac. Saco. Vânzare. 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 inspoimuntat asustado inspoimuntat asustado al șaptelea septimo al șaptelea septimo ceva alguna cosa ceva alguna cosa ceva alguna cosa unde va algún lado unde va algún lado unde va algún lado unde va algún lado curund pronto curund pronto pronto curund pronto curund pronto acru agrio 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 spacio Espacio Lup Lobo 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 Habla Petrece Gastar Petrece Gastar Petrece Gastar Petrece Gastar Pojanjen Araña Pojanjen Araña Pojanjen Araña Pojanjen Araña RASPUNDIRE JUNTADO ¿Ce va? ALGUNA COSA ¿Ce va? ALGUNA COSA ¿Unde va? ALGUN LADO ¿Curând? PRONTO ACRU SPAţIU ESPACIO SPAZIU ESPACIO LUP LOBO LUP LOBO VORBIRE HABLA VORBIRE HABLA PETRECE GASTAR PETRECE GASTAR POIANGEN POIANGEN ARAÑA POIANGEN ARAÑA RESPUNDIRE JUNTADO RESPUNDIRE JUNTADO ESTATIE ESTACIÓN 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 ETAPO PASO ETAPO PASO ETAPO PASO ETAPO PASO PASO UNCO TODAVÍA UNCO TODAVÍA UNCO TODAVÍA UNCO TODAVÍA POVESTE ISTORIA POVESTE ISTORIA POVESTE ISTORIA POVESTE ISTORIA CIUDAT EXTRAÑO CIUDAT EXTRAÑO CIUDAT EXTRAÑO CIUDAT EXTRAÑO GREBO HUELGA GREBO HUELGA GREBO HUELGA GREBO HUELGA PROST ESTÚPIDO PROST ESTÚPIDO PROST ESTÚPIDO PROST ESTÚPIDO ASTFEL DE TAL ASTFEL DE TAL ASTFEL DE TAL ASTFEL DE TAL INSORIT SOLEADO INSORIT SOLEADO ENSORIT SOLEADO ENSORIT SOLEADO LIBRA SUMINISTRO LIBRA SUMINISTRO LIBRA SUMINISTRO LIBRA SUMINISTRO STATIE ESTACIÓN 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 ETAPO PASO ETAPO PASO UNCO TODAVÍA UNCO TODAVÍA POVESTÉ HISTORIA Historia. Poveste. Historia. Ciudad. Extraño. Ciudad. Extraño. Grebo. Huelga. Grebo. Huelga. Prost. Estúpido. Prost. Estúpido. Astfel de. Tal. Astfel de. Tal. Însorit. Soleado. Însorit. Soleado. Libra. Suministro. Libra. Suministro. Dulce. 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 Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. masa, mesa, masa, mesa, masa, mesa, masa, mesa, masa, mesa. Loir, tomar, loire, tomar, loir, tomar. Loir, tomar. Gust. Gusto, gust, gusto, gust, gusto, gust, gusto. Apreda, enseñar, apreda, enseñar, apreda, enseñar, apreda, enseñar. Spune, contar. Spune, contar. Decut, que. Teatro, teatro. Teatro, 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 teatro. Jotz, ladrón. Jotz, ladrón. Jotz, ladrón. Jotz, ladrón. Dulce, 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 dulce. Leagón, oscilación. Leagón, oscilación. Masa, mesa. Mesa. Leag, tomar. Leag, tomar. Gusto, gust, gusto. Apreda, enseñar. Apreda, enseñar. Spune, spune. Spune, contar. Spune, contar. Spune, contar. Jotz, ladrón. Ghandi, pensar. Pensar. Ghandi, pensar. Ghandi, pensar. Ghandi, pensar. Est, esta. Este. 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 Aunque Durer de estomago Dolor de estomago Dolor de estomago Dolor de estomago Durer de estómago, dolor de estómago, arunca, lanzar, arunca, lanzar, arunca, lanzar, arunca, lanzar, arunca, lanzar, corbata. Minúsculo. Minúsculo, obosit, camsado, obosit, camsado, obosit, camsado. Împreună, juntos, împreună, juntos, împreună, juntos, împreună, juntos, gândi, pensar, gândi, pensar, acest, esta, acest, est, esta, deși, aunque, deși, aunque, prin, mediante, prin, mediante, durer de estómago, dolor de estómago, dolor de estómago, arunca, lanzar, arunca, lanzar, cravato, corbata, cravato, corbata, minúsculo, 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 obosit, camsado, obosit, camsado, împreună, juntos, împreună, juntos, împreună, juntos, limbo, lengua, limbo, lengua, subiect, tema, subiect, tema, subiect, tema, subiect, tema, subiect, tema, matura, barrer, matura, barrer, Barrer, matura, barrer, matura, barrer, trupere, lagrima, trupere, lagrima, trupere, lagrima. Aciste, estas, aciste, estas, aciste, estas, tur, excursión, tur, excursión, tur, excursión, horas, pueblo, horas, pueblo, horas, pueblo, horas, pueblo. Tradicional Viaje Tesoro Limbo Lengua Subject Tema Subject Tema Mătura Barrer Mătura Barrer Trupere Lágrima Trupere Lágrima Aceste Estas Aceste Estas Tour Excursión Tour Excursión Horas Pueblo Horas Pueblo Tradicional 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 Clotorie Viaje Clotorie Viaje Bucluc Problema Bucluc Problema Bucluc Problema Bucluc Problema Bucluc Problema Încredere Confianza Încredere Confianza Încredere Confianza Încredere Încredere Confianza De douăr Dos veces De douăr Dos veces De douăr Dos veces De douăr Dos veces Umbrelo Paraguas Umbrelo, paraguas. Entender. a intelege. Entender. A intelege. Entender. A intelege. Entender. Universitate. Universidad. Universitate. Universidad. Universitate. Universidad. Universitate. Universidad. deranjado, trastornado deranjado, trastornado, útil valioso excursie, viaje bucluc, problema încredere, confianza de doi, dos veces de doi, dos veces umbrelo, paraguas a intelege, entender a intelege, entender universitate, universidad deranjat, trastornado trastornado útil 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 valoros valioso valoros valioso valioso variat varios variat varios variat varios pasto de dinz pasta dental pasto de dinz pasta dental pasto de dinz 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 Ver, sat, pueblo, sat, pueblo, sat, pueblo, sat, pueblo. Acepta, espere, pared, 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 pared. Ver, querer, ver, querer, vrei, querer. Noi, nosotros, noi, nosotros. Noi, nosotros. Porta, vestir. Porta, vestir. Porta, vestir. Che, 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 che. Varchat, varios. Varchat, varios. Pasto de dintz. Pasta dental. Pasto de dintz. Pasta dental. Vedere. Ver. Vedere. Ver. Red. Ver. Per. Vray Querer Noi Nosotros Noi Nosotros Portar Vestir Portar Vestir Che 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 Unde Donde Unde Donde Unde Donde Unde Donde Care Qual Care Qual Care Qual Care Qual De Che Por qué De Che Por qué De Che Por qué De Che Por qué Voy Será Voy Será Voy Será Voy Será Dori Deseo Dori Deseo Dori Deseo Dori Deseo Deseo Foro Sin Foro Sin Foro Sin Foro Sin mirare, preguntarse, mirare, preguntarse, mirare, preguntarse, mirare, preguntarse. munco trabajo munco trabajo munco trabajo munco trabajo cire hilo todavía, unco, todavía, unco, todavía, unco, todavía. ¿Dónde? 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 ¿Cáre? ¿Cuál? ¿Cáre? ¿Cuál? ¿Déche? ¿Por qué? ¿Déche? ¿Por qué? Voy. Será. Voy. Será. ¿Dorí? Deseo. ¿Dorí? Deseo. ¿Foro? Sin. ¿Foro? Sin. ¿Mirare? Preguntarse. ¿Mirare? Preguntarse. ¿Munco? Trabajo. ¿Munco? Trabajo. ¿Firé? ¿Hilo? Fíre. ¿Hilo? ¿Unco? ¿Todavía? ¿Unco? ¿Todavía?